Son imágenes aéreas tomadas este jueves. Miles de cilindros de gas en mal estado que la empresa Gas Bienestar ha retirado de las calles desde finales del año pasado, están siendo almacenadas en el interior de la ex refinería 18 de marzo. Están lejos de las casas, pero más cerca de depósitos de combustible. El 8 de febrero pasado, así lucían los tanques en el predio ubicado en los límites de las alcaldías Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. La diferencia en ese entonces es que estaban cerca de viviendas. Aún así, la molestia persiste. Se ha manejado una estación de quitar los cilindros, pero no, nada más los recorrieron. Sigue aquí latente el peligro para toda la colonia. Ya están hartos, supongo, de tanto tiempo. Sí, porque es dolor de cabeza, es estar lidiando todo el día con el olor a gas. Yo creo que ha incrementado el olor porque ahora desde la Calzame, Cotacuba, viniendo para acá, huele, huele hasta Torre Blanca. En las noches está insoportable el olor. La alcaldía exhortó desde enero al director general de Gas Bienestar el retiro de los tanques por el nivel de riesgo que existe en las colindancias al predio. Su personal de protección civil tampoco ha podido acceder al lugar. No ha habido respuesta, puras largas y largas. Nosotros no podemos intervenir porque es un predio del gobierno federal. Ellos asumen la responsabilidad de lo que suceda. Se solicitó entrevista con Gas Bienestar, que depende de Pemex, pero no hubo respuesta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.